Casi, casi podríamos decir que parecía que, bueno, dos años muy duros, parecía que esto no llegaba, parecía que estábamos subidos en una situación muy complicada, han sido dos años terribles, pero ha llegado y estamos aquí, y estamos en el Arriaga con una alegría desbordante, con mucha ilusión, con muchas ganas de disfrutar, con muchas ganas de estar en la calle, de estar con la gente, de disfrutar de todas y cada una de las posibilidades que nos ofrece la Asten Agusia Bilbaína, posibilidades para todas y cada una de las personas de edades diferentes y un mensaje claro, el mensaje de que prime y que el respeto entre las personas sea el verdadero protagonista, la convivencia, la alegría y que las mujeres de Bilbao se sientan libres en nuestras calles, que ellas decidan lo que quieran hacer y que tengamos unas fiestas, de verdad, sin agresiones sexistas, sin ningún tipo de agresiones. Es nuestra responsabilidad, nos vamos a implicar a tope con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para que las mujeres se sientan bien, se sientan seguras, se sientan libres, pero es necesaria también la implicación del conjunto de la sociedad, sobre todo de los hombres.